¡Licha! Era que... ¡No! 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 ¡Y yo pude! ¡Hace lo que quería! ¡Y yo sí! ¡No lo sé! ¡No! ¡Oh, yo también! ¡Estaba aquí sentada! ¡Piensa, que piensa, que piensa! ¡No! ¡Mirad o Gabriel, Andrea, no! ¡Ahora sí me lo dices! ¡Tengo la región de Jodian también! Y aprovechando que están de tan buen humor... ¡Vamos al centro a probarnos algunos vestidos! ¡Oh, qué buena idea, mi irmán! ¡Oye, te pido el chino de la siente, pero ¿dónde has mí? ¡O con agua de la chacarina y pata ya ya ya! ¡Gavita! 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 ¡Gavi! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Inrespetuosa! ¡Ahora un poco añada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues no ponga garguit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto amiguitos! ¡Si quieren otra parte de este video de tirándome del colchón con Gavita! ¡Hasta la próxima!